Puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero dependo para ti Que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Si en la casa no alcanza pa' la vida te pongo abanico Yo no tengo para que me empiezo Pero si puedo ante mi beso Más alante yo tengo poquito Pero es gratis baila pegadito No tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Lo que es poco es lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No se da Europa pero el sol está yendo desde mi balcón Me dio se le parece Yo que tú no me gustarías Más alante yo no te daré Yo que tengo para que me empiezo a tu otro bares Haría todo como comprar tu un día Básame con piscina si yo se lo quiero Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo para irte champaña, pero si se besita en la playa Te pongo el rodeo, te ofrezco todo lo tuyo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo tuyo Corazón Sensaciones mil amores tengo para ofrecerte Todo lo que tengo es tuyo Cante, ni cantar mis melodías cada día Tú seré el nego es tuyo Yo te debía que por el mundo entero gasté todo lo que anhelo Todo lo que tengo es tuyo Si yo estoy enamorado, mami, tú no me quites el negocio Todo lo que tengo, todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo, todo lo que tengo es tuyo 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 Por allá por Suiza Todo lo que tengo es tuyo